Quiero volver al 2018 Quiero estar feliz Ya no quiero sentirme así Otro día más Ya me cansé de vivir Quiero volver al 2018 Quiero estar feliz Ya no quiero sentirme así Otro día más Ya me cansé de vivir El mundo cambió La sociedad empeoró Pero yo se ven las calles Una sobrada se sienta Todo el tiempo con estrés y ansiedad Ahora veo la realidad Se me va la felicidad Ya no se puede confiar Y ahora solo me quiero matar Cada día me consume la ansiedad La gente es tan falsa Se siente tan irreal Creo que las drogas ya me hicieron mal Seis años han pasado Y el tiempo se llegó a mi felicidad Ya lo sé No me digas que no sé Que se siente mal Que se siente mal En 2018 Pura Z Pura Z Pura Z Pura Z necesito tú Y no lo entiendes por qué no fuiste tú Baby ya vete Lo que tú sabes es que no quieres verme Quiero volver al 2018 Quiero estar feliz Ya no quiero sentirme así Otro día más Ya me cansé de vivir Lo que tú sabes aseguré Lo que tú sabes nooro Lo que tú Jetzt Gracias.